saludos mi gente sean todos bienvenidos a mi canal si son nuevos en este canal mi nombre es carlos feliz y aquí tratamos todo lo referente a los drones de consumo para uso recreativo uso comercial así también como drones fpv y hoy aquí en mi canal tenemos el autel es mal control y vamos a hablar sobre algunas de sus características precio funciones y una pequeña comparación con el dji es mal control no una comparación de cuál es mejor o cuál es peor sino una comparación para que ustedes tengan una idea cómo se ve un es mal control al lado del otro ya que para mí los dos son dos smart control fabulosos además hay una diferencia de precio casi el doble por lo tanto no creo que sea justo comparar un control con el otro empecemos haciendo una comparación física sobre estos dos smart control y luego vamos a las características y especificaciones de este grandioso equipo vamos allá qué le parece si empezamos hablando sobre esta gran pantalla táctil de 7.9 pulgadas que posee una iluminación máxima iluminación máxima de 2000 nits casi el doble que el dji es mal control tiene una batería de 5 mil 800 miliamperes litinio con una duración estimada de uso de 4.5 horas y si hablamos también de la memoria interna de este es mal control vemos que viene con 128 gigabytes y posee un sistema también de transmisión de larga distancia de hasta 13 kilómetros con muy baja latencia en cuanto al peso este es mal control pesa casi el doble de lo que pesa el dji es mal control pesando unos mil 150 gramos el día es mal control no pesa más de 600 gramos vamos a ver ahora algunas características físicas de este es mal control vamos a parar aquí para ahora pedirles a ustedes por favor que si ustedes consideran que este vídeo es de alguna manera instructivo consideren suscribirse a este canal regalarme un like dejen su comentario aquí debajo de esta manera hacemos este vídeo más interactivo y vamos a seguir ahora con este review del hotel es mal control vemos como las antenas son desmontables y permiten también que nosotros podamos reemplazarlas por unas más potentes por vendedores de tercero es bueno señalar que las antenas de el es mal control de dji no son removibles por lo tanto si rompemos esta antena podemos tener un mal momento ya que es posible que tengamos que mandar nuestro equipo a reparación a la compañía de dji este es mal control tiene un procesador de 8 núcleos que le permitiría hacer varias tareas sin ningún problema vamos a echarle un vistazo ahora a la parte física los botones y ese tipo de cosas de este es mal control bien que les parece si empezamos mencionando este botón es el botón de pausa y luego tenemos los justice que son removibles por este lado tenemos el botón de retorno a casa si ponemos el control de esta manera aquí podemos ver una ranura o un loop para nosotros poder poner un strap para que de esa manera aseguremos más nuestro control remoto en caso de que éste se vaya a caer no se nos rompa en la parte de atrás vemos cómo tiene este ejemplo para nosotros también poder agarrar nuestro control de una manera fácil aquí en la parte de atrás podemos ver una malla que sirve para ventilación de los de la electrónica interna de este control vemos esta parte aquí como le comenté de un material bastante premium y que se siente bastante cómodo cuando se toca se siente bastante ergonómico cuando tenemos el control en las manos a pesar de que es un poco pesado por aquí tenemos dos bocinas y aquí tenemos un compartimiento donde podemos ver algunos conectores tales como hdmi también vemos conectores type-c y usb respectivamente aquí vemos el botón de encendido y apagado aquí tenemos un botón de función y de este lado tenemos la ruedita para controlar nuestro gimbal o quizás controlar la luminosidad de la pantalla aquí tenemos el botón de disparo para fotos y en el otro lado tenemos otro botón de función que puede ser customizado según como usted lo desee y aquí tenemos el control para disparar nuestro vídeo aquí tenemos otra ruedita que me imagino que ésta será para el gimbal o como dije anteriormente para controlar la iluminación o quizás para controlar el zoom de nuestro drone en la parte de al lado no tenemos nada y aquí en la parte de al lado tampoco tenemos nada este es mal control viene también con un sistema operativo android con una plataforma personalizada un poco limitada pero que nos permite bajar aplicaciones de terceros y por último vamos a mencionar que este es mal control tiene un precio de 1200 dólares más tasas y manejo de entrega este es mal control cuesta casi el doble de lo que está costando el dji es mal control claro que este es mal control tiene más tecnología es mucho más grande una pantalla más luminosa más grande y procesadores más potente de todas maneras mi gente el dji es mal control ya debe de estar al doblar de la esquina para que salga la versión 2 y nada mi gente vamos a ver si podemos hacer algunas pruebas y algunos test interesantes con el autel evo 2 y el este es mal control y compartirlo como con todos ustedes quizás podamos hacer una prueba de long range y ver la diferencia de volar este drone con el es mal control versus el control original esto ha sido todo mi gente si le gustó este vídeo considera suscribirse regalarme un like y sin más nada nos estaremos viendo en una próxima entrega hasta luego